Hola canal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Muy pronto tus personajes de manga estarán listos para sacarse la mugre a puñetazos y demás Project vs J, o en inglés sería Project vs J, ¿no? Es un proyecto en el cual van a reunir a todos los personajes de manga Y van a estar en un juego, ¿no? Tantos personajes como Goku de Dragon Ball, Luffy de One Piece Y Toriko de Toriko y muchos más Esto está confirmado a 100% Esto vendría para Playstation 3 y Playstation Vita Nada más Van a haber muchos más personajes Pero por el momento se han mencionado estos, ¿no? Así que, ¿qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría ver la Goku pediéndose con Luffy? Si se puede, así que habrá que esperar Y no se preocupen que sí van a ver gameplay de este juego Porque no me importa si está en Japón, yo lo voy a comprar Así que me despido Fui Duxativa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Ya quisiera... Ah, no sé, weón Ya vieron las imágenes, ya como que... No sé, weón Es que yo soy fanático de... Ustedes saben, japonés y demás Bueno, nos vemos ¡Chau!